Buenos días a todos, vecinos, amigos de Villaviciosa. Primero de todo, daros las gracias por el caluroso recibimiento que he tenido. La verdad es que me siento como en casa, me siento fenomenal y simplemente daros las gracias. Deciros que hoy para mí es un día de hablar de tradición, ¿no? Hablar un día de tradición para mí es recordar mis raíces, recordar sabores. Sobre todo, los sabores y la tradición, como por ejemplo las fabas, ¿no? Que lo transmitís generación tras generación de hijos a nietos y eso es muy grande, ¿no? Bueno, quiero dar también y mostrar mi gran respeto por un gran producto autóctono asturiano. Estamos en un país de legumbres. España tiene un montón de legumbres. Alubia de Tolosa, Ganchet de Cataluña. Pero os tengo que decir y confesar que la más grande, la reina, son las fabes asturianas. Sobre todo por su finura, su textura, su gran sabor y sobre todo quiero hacer un reconocimiento a esas personas que poco a poco están recuperando y se están dedicando al cultivo y a la recuperación de las fabas. Es muy importante que esto nunca se pierda. Es importantísimo. Y no quiero acabar sin hacer un especial nombramiento a todos los grandes cocineros del Principado de Asturias, tanto a cocineros de Restaurantes como a cocineros amateurs o de casa. Deciros que los cocineros de casa que guisáis con todo vuestro amor, con vuestro cariño, para la familia, para los amigos, eso no tiene precio. Yo siempre digo una cosa, que la cocina es amor y el amor hay que compartirlo. Hay que compartirlo con los seres queridos, con las personas que más queremos, con las que estamos alrededor. Y deciros que la gran revolución de la gastronomía no es la fusión, las cocinas moleculares. La gran revolución de la gastronomía es apostar por la tradición, por el producto. El producto y la tradición nunca pasan de moda, siempre están ahí. No me quiero enrollar más. Muchísimas gracias por hacerme sentir como en casa y que me vais a tener aquí mucho. Os lo aseguro. Gracias. 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 Gracias.